¡Suscríbete al canal! Pará. Soy tu hermano. ¡Arrala! No, no vine a casar. ¿Y qué van a comer esta noche? Yo sé que es difícil hablar de esto, pero tenemos que hacerlo. Todo eso es tuyo, hay que pelearlo No se puede vender solamente la parte de Sabrina y la mía Los tipos quieren todo o nada ¿Por qué van a ser entonces nueve millones por una cabaña? ¿Nueve millones de pesos? Dólares Esto es una solución para nuestra vida ¿De qué hablaron? ¿Te dijo algo? Yo pensé que podíamos hablar de una manera coherente, me parece muy tarde Laura Marcos, frena, frena No, no podemos ir de acá